Yo quiero compartir con ustedes algunas fotografías. La primera es de cinco jóvenes con un niño. Esos jóvenes fueron los cinco arrestados, los primeros cinco arrestados, por el caso del asesinato de un niño menor de edad de apenas nueve años en Santiago, que llegaba junto a su padre por el Aeropuerto Internacional del Cibao. Ahí tienen ustedes. Esa es una situación muy triste para todo el mundo, para todas las familias, porque muchas familias se resultan destruidas. Ese niño tenía nueve años de edad. El que menos edad tenía de esos jóvenes, el del centro, 18 años, quiere decir que cuando ese niño nació, y no me canso de decirlo y repetirlo, él tenía nueve años también. O sea, que ese es un niño de nueve años que pudo cargar a un bebé y ahora se convierte en parte de su asesinato. El que más edad tiene ahí, que es el extremo derecho, tiene 23 años. Quiere decir que tenía apenas 13 años, 14 años, cuando, no, 22 años, 13 años tenía, cuando ese niño pequeñito nació. El que está acá en el extremo izquierdo, al fondo, es uno de los que está señalado como artífice de la situación. O sea, él fue parte central en la operación. Este joven viajó a Estados Unidos, su padre le consiguió un dinero, su padre es un metalero. Imagínense, consigue su trabajo sacando metales del mercado, pasando trabajo, pasando crujías. Y trató de que su hijo tuviese un camino, Derling Javier Mercado Martínez, pero él llegó hasta octavo curso, hasta octavo curso. No quiso, no quiso estudiar. En esa familia hay maestros y demás, trataron, no quiso. Entonces, le veían la intención de hacer negocios, pero el papá trató de que sus negocios fueran legales. Y ese era el señor que ustedes vieron llorando. Bueno, pues ese joven se fue allá, conoció al papá del niño, fue amigo de Tomasito, y vamos a poner la foto de Tomasito y el padre, que es la última que mandé, que también es pieza clave. Ahorita vuelvo a esa fotografía, pero ese Tomasito, pieza clave, que fue entre él y ese jovencito quienes articularon el plan para hacer un robo, un atraco al papá de ese niño que venía con su familia. Esa es la última imagen, que están los dos, que fue a traición pura, porque tenía los datos del número de vuelo, porque aeropuerto, cómo se mantuvo en comunicación, sabía el dinero que traía, que eran, se supone, 90 mil dólares. Ahí lo tienen ustedes a la mano derecha y a la izquierda del padre. Tenían negocios comunes. El padre, en su cuenta de Instagram, tiene de enlace un negocio que es de préstamo. Dice préstamo, dinero, y la imagen que acompaña es de dinero. Y hay muchos amigos de él que se refieren a que echamos pa'lante, tenemos dinero. O sea, el dinero es un factor muy presente. Tengo entendido que también tenía al menos un negocio más en la que este señor participaba. Entonces, él lo tenía como su amigo, como parte del grupo. Dentro del grupo, y volvemos a la fotografía de los cinco, dentro del grupo, tanto Tomasito, que ustedes lo vieron ahí, como el de la extrema izquierda ahí, que es Darlene Javier, se pusieron de acuerdo para hacer ese operativo. Está identificado la persona que disparó. No lo voy a decir aquí porque no lo tengo escrito, pero quiero decirles que sí, que las autoridades pudieron determinar, y no es el Darlene el que disparó, determinaron cuál es el que disparó. Dentro de ese grupito de cinco, hay tres con antecedentes penales, y hay tres que son primos. Pero ya hay tres que tienen incluso, de esos tres hay dos que tienen procesos activos. No sé qué tipo de proceso. Ahora hay que determinar de qué están imputados, pero tienen procesos judiciales abiertos. El del extremo inferior derecho, ese que ustedes ven, el más blanco de todo, ese también, la familia. Dicen que trabajó muy duro, que está muy avergonzada. Alguien me decía que trabajó duro para que ese joven tomara un camino correcto. Sin embargo, también tiene sus antecedentes. La verdad que es una gran tragedia para todo el mundo, incluyendo la familia de esos jóvenes, que hacen esa especie de coro, y creen que, porque yo no sé cómo hay gente que piensa, viejos y jóvenes, que usted se va a unir, usted va a decir, no, vamos a hacer un atrasco, con un arma de fuego, y todo eso va a salir bien. Y nosotros vamos para adelante. ¿Cómo decía el papá del que está ahí con esa camiseta blanca, con la camisa blanca? Y dice el papá, yo, si mi hijo hubiese tenido un problema trabajando legalmente, yo vendo todo lo que tengo. Pero ahora, mírenme bien la cara en la pantalla, porque no la verán en la cárcel. Ese es el padre, que está muy dolido, porque él acompañó a ese hijo. Entonces, hay que hablar mucho con los jóvenes, hay que ver las condiciones en las que se socializa, hay que ver nuestros barrios, donde tenemos esa siembra delictiva y de impunidad, muchas veces, que permite que la gente se vaya apartando poco a poco. Y luego le ocurre una tragedia como esta, porque ellos no tiraron a matar al niño, ellos tiraron al vehículo. Según declaró uno de ellos, tiró, la idea era las ruedas, para parar a los otros. Pero, evidentemente, usted está en una tarea criminal. ¿Quién es usted para salir? Eso no hay atenuante. Usted puede decir, no, yo no lo quise matar. Bueno, no ser un agravante, que usted deliberadamente decidió matar a un niño, pero la tragedia está clarísima. Está clarísima. Ustedes han participado en la muerte de un niño de nueve años. Y hoy se le está conociendo, esta mañana, la medida de coerción en el Palacio de Justicia de Ciudad Nueva. Hay muchas historias, sobre todo, todo aquello que vincula el dinero, la amistad, el negocio, dónde viene el dinero, todo eso. Mucha especulación también. Siempre uno tiene, en estos casos, que situarse claramente de quién es la víctima. Lo repito como con las mujeres, que mueren a manos de sus parejas. ¿Quién es la víctima? En este caso, ese bebé que está ahí, ese niño. Y estos sujetos que articularon sus energías para un proyecto que ellos pensaron que iba a ser fructífero. Porque hay gente así que piensa que haciendo daño, usando pistolas, asociándose en grupo. Yo no sé si un muchacho de 18 años tiene, claro que es responsable, civilmente responsable y penalmente imputable. Y van presos. Y lo condenan a 20 años. Y le caben los 20 años. Y tienen el repudio. Pero pensemos nosotros cuando teníamos 20 años. A los 20 años tú estás decidiendo. A los 20 años... Bueno, aquí a los 20 años, a los 18 años, ya hay niñas que la tienen dando a luz. A los 18 años. Hombres viejos que embarazan adolescentes. Pero a los 18 años es una edad maravillosa para usted estar pensando, ¿qué voy a estudiar? Terminó el bachillerato. ¿Qué va? Y siempre con el apoyo de la familia. Lo cual hace que este caso tenga una verdadera pena. El otro caso del que quiero rápidamente decirles es que tuve acceso a la solicitud de extradición de uno de los tres señalados de ser parte de una gran estructura en el caso de los holandeses. Yo mandé la fotografía donde están los tres y le voy a decir cuál de ellos es de una vez. Ahí tienen ustedes. El de... El de la derecha. Ese. El de la derecha. Bries. Ese ciudadano. Ese ciudadano tiene antecedentes penales por delitos diversos. Pero ninguno de los delitos que están explicados acá dice que él forma parte de la estructura grande del que está a la derecha. Yo la verdad que no veo. Dice, bueno, solicitud de autorización de aprehensión. Aquí tengo la carta de la Procuraduría General de la República que es del 13 de febrero. Cuando le escribe a los jueces, el presidente y demás miembros de la segunda sala de la Honorable Suprema Corte de Justicia para pedirle formal apoderamiento de la solicitud de extradición que formula el Ministerio de Justicia del Reino de los Países Bajos contra el nacional neerlandés Terence Angelo de Bries. Solicitud de autorización de arrestarlo. Entonces, ahí comienza su mundo. Hay una nota diplomática de fecha 6 de febrero del 2023 y un expediente. Eso es el 13 de febrero. El 6 de febrero llega la nota diplomática y ya todo vino por añadidura. ¿Qué dice la nota de solicitud? Que decía que es del 2023 del Reino de los Países Bajos. Dice la Embajada del Reino de los Países Bajos saluda al Ministerio de Relaciones Exteriores. Es ahí donde pide la solicitud de extradición referencia a las convenciones de las Naciones Unidas contra el táfico ilícito de estupefacientes y sustancias psicotrópicas. Y ahí vienen todos los detalles. Tenemos aquí los detalles de su solicitud y un poco los delitos. Básicamente los delitos que se le imputan o las situaciones que se le imputan a él son cuatro. Cuatro. Usar un arma de fuego, violencia, dice un arma de fuego ilegal que tenía, estar al momento, hecho uno. En septiembre del 2016 en Amsterdam De Vries junto con su co-autor tuvo bajo posesión una cantidad de aproximadamente 142 kilos de cocaína. Es el que está a la derecha. El 13 de septiembre del 2016, o sea al mismo día, el señor De Vries junto con su co-autor tuvo bajo su posesión una suma de dinero de aproximadamente 135 mil euros, que era un dinero ilegal. El 13 de septiembre del 2016, el señor De Vries tuvo bajo su posesión un reloj de pulsera mientras sabía que ese reloj provenía de un delito. Hecho tres. El 16 de junio del 2016 en Amsterdam, el señor De Vries hizo uso de una certificación laboral falsa para conseguir que le alquilara un apartamento. Dicha certificación laboral no fue emitida por el empleador e identifica el empleador. La firma del propietario fue falsificada y se colocó un sello falso. Eso fue para él decir que tenía un trabajo. Entonces son varios hechos. Primero, el tema de la droga, el hecho uno. El tema de blanqueo de capitales, el tener dinero y la documentación falsa. Eso es lo que yo veo, por lo menos en la solicitud formal. No aparece en esta solicitud la vinculación, a menos que sean las autoridades dominicanas que la asumen acá, con los otros dos. Los otros dos, por ejemplo, el del centro ha dicho que no tiene que ver con los otros dos. Entonces yo veo que es como un grupo trabajando juntos. A él le imputan, sí, una posesión de drogas relevante, le imputan otros hechos, pero no aparece como esa vinculación. Digo esto. Esto es conforme a las notas diplomáticas a lo que este programa ha tenido acceso, que quizás existan otros documentos. De todas formas, son delitos graves. Él evadió la justicia de su país, está condenado. Y tiene que regresar a cumplir con su condena. Creo que tengo una pausa. Me dicen si es así. Tengo una pausa. Vamos a cumplir con ella, señor director. Cuando regresemos, ustedes han visto que han cambiado los colores del uniforme escolar. Para nosotros puede ser anecdótico, hay gente que no le debe importancia a eso. Hay quienes discuten el color del uniforme, que aquí lo pusieron de cuatro colores, de que por regiones, y eso era un tremendo lío. Volvieron a un uniforme, ya se estaban usando en todas las escuelas, todos los colores. Pero cambien el color, que era como tradicional, del color khaki, del pantalón, a un color oscuro. Eso tiene un sentido. Y hay una niña que ha estado hablando de eso desde hace tiempo, o ya no ustedes, una niña, y yo quiero que ustedes la conozcan y conozcan por qué. Vamos a la pausa y regresamos de una vez. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!